Hola Richard ¿Vienes a comer una sopita? Miranda, Ricky, saluden Saluda Ricky ¿Vas a comer una sopita? No, yo no como sopa Deja quitarle Aquí está lo que venden aquí Vamos a ponernos una sopita recta ¿Vas a verito ahorita con la tranquila? Niños ¿Verdad? ¿Verdad? Si no come Cuatro Muchas gracias ¿Verdad? 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 ¿Verdad, si esta va a sifu? Ese Se un beso ¿Verdad? ¿Aa esta esta? ¿Verdad? 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 ¡Gracias!